En un cartel en una alambrada alta se lee Límite del distrito, prohibido el paso y alto voltaje. Carni se atraviesa un agujero en la alambrada y se adentra en el bosque al otro lado. Mira a su alrededor antes de detenerse ante un agujero en un árbol caliente. Del agujero saca un arco de madera. De otro árbol saca un carcaj con flechas y se lo cuelga a la mano. Carni avanza entre la frondosa y verde vegetación. Empuñando el arco y la flecha, camina por un árbol caído suspendido sobre el suelo del bosque. Se detiene y mira fijamente a un ciervo en la distancia. Apoyándose en otro árbol, le apunta con el arco y la flecha. El ciervo esmea y se aleja.